Music Movimientos como el ejército Hay homie que peligro, hablando en serio Esto es perico De Colombia a México, ando con Mónica, loco y ebrio Llama a un médico, ojalá que llegue rápido El muchacho está pálido Dame espacio Homie, yo vine de barrio No sea cerca, que yo no comparto Pa' esto es lo mío Esta cadena, eso está frío Tócalo, tú te metes en un lío Date tranquilo, no vine a eso No, yo quiero gozar, quiero fumar Yo quiero tomar, no, no quiero bailar Quiero pichar, con esa mala Que me estaba mirando, después en mi cuarto Este chorizo, me la estaba jalando Pensando en Lucas, sin el trabajo Dicen que ojalá Y mi bolsillo, Mónica, 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 Mónica Pensando en Lucas, sin el trabajo Dicen que ojalá Pero en mi bolsillo, Mónica, 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 Mónica Pensando en Lucas